Y es momento de la dinámica calladitos se ven más bonitos para todas aquellas nuevas personas que se están conectando desde el cerro de la silla. Les voy a platicar que esta es una dinámica de caras y gestos en la cual solamente tienen que adivinar películas que yo puse aquí. Súper fáciles, no hay ningún tipo de favoritismo, pero puse películas relacionadas a las series mexicanas del narcotráfico. ¡Namá! Una disculpa, una disculpa. Bueno, no me voy a disculpar si soy bien fan, pero voy a presentar obviamente de mi lado derecho al equipo de Las Escamillitas. Un aplauso para ellas, Paola. ¡Ale, Paola, Yami! Y vamos con el equipo de los hombres, el equipo de los machos. ¡El patriarcado! Un aplauso para Frank Hollywood, por favor, a Paola Medo. De este lado está. El equipo atleta. El Oco Arreola y Tomio. Les aviso que si perdemos empezamos a tirar putas. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que vieron nada más! Yo voy a decir... Contra todos, chinga a su madre. ¿Quién organizó esto? Entonces, bueno, ¿vamos a empezar? ¿Les parece que empiecen las mujeres primero? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes? Sí, venga. Tenemos un actor, o sea, ya perdieron, güey. Pero a lo mejor el problema es quién lo va a adivinar. Mejor que lo haga bien y ustedes que no haga la cacha. Tenemos un actor, güey. ¿Les muestro para que ustedes sepan cuál película tienen que adivinar? Ni puta idea. No. ¿Tú sí? Ok. No, ¿y cómo Héctor? Bueno, no actuaste en esa, ¿verdad? No, ojalá. Ah, bueno. No den pistas, no den pistas. Ok, comenzamos a correr el tiempo en 30 segundos. Ahora, tres palabras. Un, la segunda, la tercera. ¿La dice en vacaciones? El cielo. Cielo. El nube, Dios. Los verduleros, dos. Pedir, rogar. Rezar. Las calenturas de Juan Camaray. Chaparrito, chiquito. Por favor. La corneta de mi general. Cielo, paraíso. Paz. La fichera más rara de los valores. Es paz. 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 Gracias. Paz. 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 Perro, perro. Dios. Ok. Ok. La primera. Diez. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, quince. Ciudad, güey, ¿cómo voy a acordar la ciudad? Ciudad de Dios. Estaba fácil. ¿Toques? No sé. Lo vamos a dar a nuestro invitado. Comi, primero el honor. Esta mariana descarga eléctrica es muy buena. Yo sugiero de poco a poco, primero se entiende. ¿Son series y películas? Sí, la verdad. Ah, ok. Vamos a... Da lo mismo, de todos modos da toques. Oigan, no suene, se me hace que me va a desmayar con los toques. No, esto no pasa nada, tranquilo. Eso con otra mano, eso. Mira, qué amables que se ven todas de la manita. Le voy a pasar para acá para que lo disfrutes. Vamos suave. A ver, a ver. Dale su avena, dale su avena al niño. Mira, te voy a decir, cuando se empiecen a chocar la de la orilla, ahí del palomón. Aguántala, aguántala hasta el siete. Aguántala hasta el siete. Sí, uno, ocho, si la va. La voy a chocar, a ver. Esta vez no. Aguántala. Aguántala que se suelte, vámonos. Venga, venga, venga. Aguántala con las primeras. Ardi, 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 ardi. Y por uno la que diga, me pela, ¿verdad? Aguántala. Aguántala, ya se empiecen a chocar. Aguántala. Cinco. Aguántala. 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 Seis. Aguántala. Aguántala. Es momento de los hombres. Ah, perdón, yo estoy, sí, yo voy, chinga su madre. Sí, todavía no lo pongas al actor, no sé, eso sí. No, 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 no hay pedo. No veamos. Deja ver qué es. No. A ver. Chequen cuál es, niñas. Ok. Perdón. Está fácil. Aquí, ya estoy. ¿Aquí estoy bien, señor? Sí, hay pedo. Ok. ¿Aquí si quieres? Ok. Sí. ¿Listo? Listo. Dos palabras. La segunda. Balazos. Bala. Bala. La primera. Mujer. Chica. Señorita. Señorita. Señora. Señora cero. Cinco. Señora. ¿Cuánto va? No, no, no. Diez. Señorita chiquita. Niña. Cuatro. Niña. Señorita. Tres, dos, dos. Señorita bala. ¿Señora bala? Tres, dos, dos, dos. ¿Señora bala? ¿Señora bala? ¿Señora bala dije yo? Es que se llama Missbala. Se llama Missbala. Ay, pero ¿por qué no hiciste Missbala, compad? ¿Le tenías que hacer largo? No, pues ahora vas con los... Te mamaste, te mamaste. Tienes todas las razones. Venga. Todas las razones. No se me ocurrió putear, güey. No se me ocurrió putear. Me encanta que el loco le tiene miedo a los toques, güey. ¿Qué tal? No, güey, no tengo miedo a los toques. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos en equipo. Venga, perro, vamos a darle. Bueno, agárrate una orilla tú. Dale. Tome sin miedo a morir, güey. Tienes que agarrar sus manitas. ¿Ok? Bueno, las tienes bien rasposas, loco. ¿Voy a empezar? Eso fue lo que ella dijo. Cuando ya no pueda. Estas manos que han maltratado, drogadictos. ¿Qué pasó? Vale. Estira las manos, estira las manos. Estira las manos. Estira. Estando suavecitos. No es cierto. Ahí, estira, estira, estira. Estira, estira. Listo, no, ya. Déjalo. Aquí vamos. Al seis, ¿van parejo? Ay, no, ya. Pero estira las manos, ¿seguro? Ay, ¿quién? ¿Por qué? Si comienzas a hacer esto, comienzas a hablar. No lo quieres maltratar. No lo quieres maltratar. Ok, ok, ok. No lo quieres maltratar. Pero ya no hemos tijeras de la tijera. Yo no quiero maltratar ni el tijera. Tijeras. Mano, tijeras de acá. Vamos bien, vamos bien. Yo sigo pensando que ganábamos, pero bueno. Adelante. Ay, yo estoy bien torcuata, eh. Bien, ¿qué? Torcuata. A ver, que no leen la... Pichi, corte esa sin tromposa. No, ¿por qué? Ok. Bueno, ¿podemos dar fe en la realidad? No. Está fácil, está fácil. Ay, qué bien. ¿Les pudo haber tocado a ustedes? Tiempo. ¿Eh? Dos palabras. No estoy haciendo trampa. La primera. El. La segunda. El, ahora, el diablo. El aquí, el chamuco. El infierno. El infierno. Ah. Ya me corté la de yo, güey. O sea. ¿Cómo le voy a vivir? Vas tú, lo que es lo que es loco. Pichas tramposas. Pichas tramposas, culeras. No, güey. ¿Cómo le hace? Yo. Sí. A ver. Vamos a ver. A ver. No veas. Es que las también no hay atrás. Ah, bien. ¿Ya viste cuáles son? Está fácil. Ok. No, para que no se está hecho. Está de hecho, está en el envío. Venga, a ver, a ver, acá, 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 acá. A ver, a ver. A ver. ¿Cuántas palabras? Dos. Dos palabras, ya valió madre. Ok. La primera. ¿Puedo hablar? No, no puedes hablar. Chale. Vamos a volar. Venga, los pro, venga. Hazte las por acá para que también la gente se joda. Se joda la gente con nosotros. Aquí, aquí, aquí. Primera palabra. No puedes hablar. Chilicia, silencio. Bien. Bien. Espérenme. Vamos, hemos empezado. Primera. ¿Qué es un lugar? Un lugar, sí. ¿Qué es? ¿Tú? Mi lugar. ¿Colombia? ¿Colombia? ¿Más para atrás? ¿Venezuela? ¿Perú? Ah, el chalecú. El pasado. ¿Pasado? Sí. ¿Antes? 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 No, no, no. ¿Tú estás? No, no, no. No, 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 no. ¿Ya dame toques esto? Ya dame toques una vez, yo los agarro solo porque no me va a salir. ¿Cuál era? 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 ¿Distrito salvaje. ¿Quién tiene que hacer con eso, güey? Sí, de razón, ¿eh? Es tu culpa. Sí, de razón. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Ni siquiera lo he visto. Venga. Dale eso a Bena, ¿eh? Sí, sí, sí. Estamos grandecitos. Somos puros de 40 años. Estirados, estirados. Estirados, estirados. ¿Ahora qué empezar? Culos, hasta el 7, venga. ¿Quieres ganar todo rápido? Sí, dale, dale, dale. Date, date. Dale, 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 la concha de tu madre. Ay, mamá, chica. Bien, bien. Aguantar una al 7. Te transformas en un resort, güey. Aguantar una al 7. Sí, estirar la mano. Sí, estirar la mano. No, duele igual de culero, pero sí, sí. Venga. A ver, pichit, trampas. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué trampas? ¡Nada mames! Vas, ya. No, no puedes, no puedes hablar, no puedes. No puedes decir nada. Ya va, con el tiempo. Vente, vente. ¿Y ti? ¿Y ti, go home? Cinco palabras. La primera. La. Él. ¿Vos? ¿Qué? El hombre. El macho. El jefe. El alfa. El jefe. El dios. ¿El señor? El señor. El señor de los cielos. ¡Sí! ¡Ebre! Esa es la mamá. Sí. Esa es la mamá. No, no. Ya sé. Yo lo de mi madre es. Estaba aquí. A ver, me puede que cantito, por favor. Ay, perdón, perdón, perdón. Vas, vas, Tommy. Bueno. Rifa, te encarga el equipo, carnal. Ahora sí. Me pregunto cómo será un actor para actuar, Wussi. El perro es que tú y yo estábamos a saber. Sí, no sé si ellos. Salvanos, fichito a mí. ¡Bien de tiempo! Tres palabras. La primera. Él. La segunda. Capitán. Sargento. Mayor. Comandante. General. El general. Manzana. Manzano. El árbol. Semilla. Jugo. El general jugo. No, no, a ver. El general naranja. El general. Culo. Na. Naranja. ¡Tarajo! Ya sé, es que no se la sabe. No, pero está bien. No, no se la sabe. No, no haces nada. Hágame esa, pero na. Todo. Seamos, seamos honestos. El general naranja sí cuenta, güey. Nomás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tiene razón la señorita, eh. Naranja y naranja no es lo mismo. Se están hablando los pinchos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Madre. Madre. A ver, tiene un mal. Ocho. Ocho, ocho. Me requiero a la mente. ¿Qué pasó? El loco dice que apenas se estaba sintiendo chido. Madre, no. A mí sí me sacudió, güey. Más de orilla mejor ahorita, güey. Sí, yo voy en medio. Está madre. A ver, no se lo enseño acá, ¿verdad? Sí, allá. ¿Qué? Esta está mal escrita, ¿no? Ah, es, o sea, es esta, es esta. Es esto igual. Ok. Tenemos aquí al interventor de la Secretaría de Gobernación. ¡Tiempo! Delegado de rifas, juegos y espectáculos. Comienza. Cuatro palabras. La primera. Diente. Se vomita. Golpe. Se guacarea. ¿Cuándo le dieron un batazo? Batazo. ¿Sangre? Sangre por sangre. Ah, madre. Sangre cuadrado. O. O positivo. Sangre de... O, B. ¡Eh, eh, eh! ¡No están haciendo letras! Letras no se valen. Solo loco puede hablar. ¡Sangre! ¡Sangre de mi sangre! ¡Sangre de mi sangre! ¡Sangre de mi sangre! ¡No, no, no! ¡Toma letrera no! No, no sabía. No sabía esa regla. Pero no entend... O sea, no... Dele toque, hombre. Ya, dele toque. Pero ella también. No, no, no. Es que va... ¡Anda la vez! ¡Anda la vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Es el público! ¡La gente está pinche madre! ¡No, no! Loco, hace el hermillo. No, eres rudo. Y a mí no van a ganar. Le mandamos al suavecito. ¡No, no, no! ¡Pero dame tu onda! ¡Es tu onda! Mejor dame un chape. ¡No! ¡No, no! ¡No eres la neta! ¿Listos? Sí. No, no, pero... Pero porque... ¡No, no, no! Deja, te lo voy a prender. Te lo voy a prender. ¡Pero te primero bájalo, primero bájalo! ¡Ya, ya lo bajé, ya lo bajé! ¡Ya me había pasado! A partir de ahí ya te va a sumar. ¡Se arregló el golpe! ¡Ya, ya, ya! Mira. ¡Se arregló hace que padre! No, pero no vas a sumar. No hay trampa aquí. Ok, ok. Venga, el tiempo... Acuérdate, ¿no? Vas. Tres palabras. La primera. Fútbol. Tiro. Lanzar. A ver, sigue, sigue. La segunda. Diente. Carilla. Sonrisa. D. Juego de traición. Ni puta idea, hermano. Total. Estaba hecho. Juego de traición. No, traición. ¿Cómo me has actuado traición? Estás cabrón. No estás cabrón. No. Cuando me toque. Es por atrás. Cuando me toque. Ándale. Ahora voy yo en medio, porque sí se siente bien culero. Ya. Van ahora hasta el nueve. No, espérate, güey. Tranquila. Somos camaradas. Tienen sus manos bien suavecitas, Tommy. Ok. Voy a comenzar. ¿Rápido o lento? No, despacio. Lento, lento, lento. Ok. Nueve, nueve, nueve. Dale, dale, dale. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esta mierda si es pedo, perra, güey. No hay que hacer eso nunca más en el video. No quiero perder. Venga, quedan dos. Y la siguiente persona que les va a dar toques es en lo cual... Creo que esta mierda me está pasando nada. Ay, no, ya no, por favor. Pude ver el futuro, güey. No. Ok. No mames, Vanero se embaraza, güey. ¡No! ¿Por qué ves maldiciones? Venga, venga. Ok. Comence el tiempo ahora. Ya la pensó. Cinco. Cinco palabras. La primera. La primera. La segunda. La segunda. El cohete, el camión, el... La reja. El cuadro. El papel. El cuaderno. El cuaderno. El cuaderno. El cuaderno. El libro. El retrato. La hoja. El retrato de la Dorian Gray. El nueve. El nueve. El ocho. El siguiente. El baño. El dame. Todavía no empiezan. Todavía no empiezan. Todavía no empiezan. Despacito rápido. ¿De verdad? Ay, no, qué horror. Rubestel. Venga. Despacito rápido. Es que le da rápido. El le da rápido. Él no lo sé. Un balazo. ¿Hasta cuándo llegaron? ¡Dame al cuatro y medio! ¡No es cierto! ¡Aquí le subió! ¡Dame compadre! ¡La última! ¡Venga, es el actor! ¡Tenemos que ganar! ¡Ya adivinamos cuántas! ¡Ya las tenemos! ¡Ya las tenemos equipo! ¡Venga, venga! ¿Qué es? ¿Cuántas palabras? Una, dos, tres palabras. Primer palabra... ¡Ay, me sigue temblando la mano! Amanecer. Despertar. Despertar. Dormir. Amanecer. ¡Ferga, tan de puñata! ¡Singa, tu madre! Dormir. Soñar. Sueño. Noche. Noche, la tercera. Fuego. Noche de fuego. ¡Ferga, tu madre! 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 ¿Cómo les quedó la cara? Está bien, no pasa nada. Trabajó en equipo. Tengo que darles la noticia que, a pesar de que adivinaron la última, el marcador final quedó 3 a 1. ¡Ajá! ¡Bien! 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 Espero que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien. Claro que sí. Intenté este juego que los beneficiara, pero no pasó más veces, entonces, pues, no los benefició tanto. Sí, se vio, se vio. Les tenemos un regalo, digo, loco, Tommy. Es una caricatura que hace una compañera. ¡Hola! El Salvador, Moni Kinchi. Le mandamos un saludo. Sigan en sus redes sociales. ¡Gracias! Y te pusiste el cabello rubio y todo el pedo. Y agradecerlos. ¿Cuál es la próxima pelea, hermano? Pues justamente estaba planeando, planeando, estaba firmando mi contrato para la siguiente pelea en octubre, pero el peleador con el que iba se trató de una mano. ¿Sabes lo que yo digo? No, pero se lastimó una mano, entonces la vamos a posponer hasta, yo creo que noviembre. Hasta noviembre. Sí, hasta noviembre. Ya tengo un año completo de inactividad en las peleas debido a la lesión que tuve en el exatón, pero pues ya estoy bien listo. La verdad creo que ya me está afectando, güey. Ya necesito... Ya extrañas. Ya necesito pelearme con alguien de verdad. Ay, adiós. No, pues esperemos en Dios. Esperemos en Dios que consigas a alguien pronto. Aquí no lo vas a conseguir. Aquí no lo vas a conseguir. Entonces, algo que queramos anunciar a que la gente se entere. Bueno, mi visita ahorita a la ciudad de Monterrey, me vine para acá por lo que te decía, escribí varias cosas, desarrollé una serie, escribí una película que vamos a comenzar a hacer. Una obra de teatro, pero en este momento estoy dando un taller. Ok. Un taller que se llama Del texto a la realidad. En este momento lo estamos dando en el Teatro de la Banda, pero vamos a abrir nuevos talleres. ¿Y dónde hay informes? Informes, métanse en mis redes sociales o en las redes sociales de Sensation Live. Y ahí se van a dar cuenta. Y el que diga que fue por el programa que vio con Franco, van a tener dos por uno. ¿Eh? Se los van a coger dos veces. Sensation Live en Facebook. Sensation Live para los de Canal Epo. Ah, eso, eso. Igual en mis redes sociales, ahí están siempre toda la información. Entonces, vayan y chequen y ahí nos vemos. Perfectísimo. Nosotros queremos agradecer a nuestro enorme y fabuloso equipo de producción al señor Rodolfo Base, al señor Ferreyes, al señor Jesús Patatucci, a Rubéstel Flores, a Rachel, a Acosta. Sí, a Acosta. Sí, sí, sí. Yami, Ruth, vente con nosotros para despedir el programa, por favor. Este, a Rosario Tijeras, también que está aquí con nosotros. Este, para que te sientas como en casa. Gracias. Y háganse para acá, para que quepa ya, y que como está bien gorda, no cabe. Y gracias a ustedes que nos ven. ¿Quién va a estar la siguiente semana? Tengo miedo a preguntar, güey. Whatever tomorrow. La próxima semana, hasta la próxima. Nos vemos el buen Gabo. Sigan en todas sus redes sociales, a Loco, a Barriola, para que lo vean en sus peleas. Sigan a mi querido Tommy. Ya vieron que en Sensation Live, para que se apunten para el taller. Y nos vemos la próxima semana aquí, en Desde el Cerro de la Silla, perras. Hasta la próxima. Que descanse. Chao. Nos vemos mañana en Ciudad de México. Por un pinche Pepsi Center, no, baby.